Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar el pin de bloqueo que tiene un teléfono marca Samsung el modelo en específico es el Samsung Galaxy J6 este teléfono, les recuerdo, tiene un pin, se ha olvidado, no se puede acceder al teléfono y por ende tampoco se puede apagar intentamos apagar el teléfono y nos pide el pin intentamos reiniciar el teléfono y también nos pide el pin para quitarlo pues vamos a hacer de la siguiente forma vamos a presionar el botón de encendido y el de bajar volumen primeramente vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar cuando se apague rápidamente vamos a cambiar el botón por subir volumen y sin soltar lógicamente el botón de encendido esto para lograr entrar al modo recovery soltamos botones como ven entramos al modo recovery para que forcen el apagado o reinicio van a presionar repito, botón de bajar volumen sin soltar y un botón de encendido sin soltar por algunos 5 segundos cuando ven que o sientan o presientan que ya su teléfono ya se apagó rápidamente sin soltar lógicamente el de encendido van a solamente a cambiar por subir volumen y sin soltarlo y aparecerá el modo recovery entonces aquí la idea es quitar ese pin de seguridad que está bloqueando nuestro teléfono para quitarlo vamos a bajar a la opción llamada WIPI Data Factors Reset y tocamos botón de encendido aquí vamos a la palabra yes y vamos a tocar botón de encendido pero ojo este procedimiento lógicamente va a borrar toda su información personal ya que este teléfono no se puede desbloquear sin que se pierda la información o sus datos bueno aquí toco el botón de encendido para confirmar el borrado o reseteo listo ahora vamos a bajar a la opción llamada WIPI caché partition y tocamos botón de encendido bajamos a la palabra yes y tocamos botón de encendido y listo gente aquí ya hemos terminado aquí solo resta reiniciar su celular oprimiendo botón de encendido o bien si ustedes gustan también pueden apagar su teléfono seleccionando la palabra power off en mi caso yo lo apago y listo gente una vez que inicie su teléfono pues ya no tendrá ese código de protección que tenía ya que ya lo hemos quitado bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial no olviden darle like al video saludos a todos y hasta la próxima adiós 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 Gracias.